Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Realmente me encanta que vuelvan a verme. En el día de hoy, el tema que voy a tratar es cosas que deben de saber antes de reservar un alojamiento. O sea, hotel, pensión, Airbnb, donde usted vaya a dormir. Son cosas esenciales que yo tomo en cuenta a la hora de hacer dicha reserva. Para mí lo primero es el precio y la ubicación. Entonces, para mí que sea céntrico es súper importante. Porque, ok, que los hoteles que son céntricos suelen ser un poco más costosos, pero, o sea, el hecho de que esté céntrico, de que esté cerca de todas las atracciones locales, te da ahorro en cuanto al transporte, a tus traslados, a tus Ubers. ¿Qué incluye la tarifa que me están vendiendo? O sea, se incluye desayuno, se incluye el Wi-Fi, se incluye la caja fuerte, se incluye el minibar. Hay que saber todo lo que incluye esa tarifa. Porque hay muchos alojamientos que llegas y solamente te incluye la cama y no te incluye más nada. Entonces, siempre hay que tener todo eso en cuenta para que no nos pase como con Spirit Airlines, que es muy barata y te cobran hasta el check-in. Entonces, te sube y te triplica todo cuando llegas al lugar. A nadie le gusta que le pase eso. Luego que ya encuentras que el hotel es céntrico, que el precio está bien, que incluye lo que tú necesitas al viajar, pues vamos a ver las opiniones de las personas que han ido a este hospedaje. Entonces, nos vamos, no sé, a TripAdvisor y leemos que cómo les fue, que qué no les gustó, cuántas estrellas le dan y así sucesivamente. Pero es bueno tener ese feedback porque hay muchos hoteles que las fotos son hermosas. Todos los hoteles ponen fotos hermosas y cuando vas es un golpe de realidad terrible. Entonces, es siempre bueno saber qué opinan los viajeros que ya han estado en ese hospedaje. Importantísimo, las políticas de cancelación. ¿Cuánto tiempo me da este alojamiento para yo poder cancelar en caso de que yo me arrepienta? Y en caso de que ya me pasé de la fecha, pues ¿cuánto me cobraría? ¿Me cobraría un 30%, un 50%, un 100%? Hay que saber toda esa información antes de reservar. Reservar, para que luego no estén, ay que me cobraron esto y yo no fui nada. Pero ajá, te lo dice bien claro en la reserva. También tomar en cuenta que hay ofertas que ya están en penalidad. O sea, no te permite cancelar luego. La gente no lee esas letras pequeñitas y reserva la oferta, pero ya dice bien claro, ya en penalidad desde el día de hoy. O sea, no puedes cancelar. Si te arrepentiste mañana, no te van a reembolsar un solo peso. Entonces, luego no digan que les roban. Si no leen, tienen que leer viajeros. Hay que leer, siempre les he dicho, no cuesta nada leer y preguntar a las embajadas. Eso hay que saber todo antes de irnos a un destino. Hay que estar seguros de todo para evitar malos momentos. Aunque siempre en un viaje va a haber algo que no salga bien, pero que no sea algo que quede por una estupidez tuya. Las penalidades no solamente son en los alojamientos, los cruceros también lo tienen. Casi todo tiene eso de penalidad. Hay que saber leer las letras negritas pequeñas. Léanlo como si fuera un contrato de un banco que te dan todo, que la tarjeta y la letra chiquitita, ya saben. O sea, son las más grandotas que te puedes imaginar. Para mí esos puntos son como ya los más importantes para reservar el hotel y que me hacen de mi estadía más cómoda y puedo rejugar con mi presupuesto. Y sé que ustedes también lo harían así. Porque si es céntrico, creo que realmente podría caminar la mayoría del tiempo y tendría todo cerca. Entonces me ahorraría mucho en el transporte. Y así sucesivamente. O sea, tiene sus pros y sus contras, pero depende de lo que tú vayas a hacer a ese lugar. Lo que tú como viajero, individual, porque cada quien busca algo diferente, pues busque y eso le ayude a realmente vivir eso que quieren. Viajeros, gracias mil por ver el video. Espero que me sigan en la única red social que utilizo, que es Instagram. Y es arroba viajando con Astrid. Les juro que se me estaba olvidando el área de cómo era el usuario. También pueden escribirme a mi correo electrónico astridvernier01 arroba gmail punto com para hacerme cualquier pregunta, que los ayuden, lo que sea. Por ahí realmente respondo bastante rápido. Recuerden darle like, compartir el video si les gustó y suscribirse si quieren. Si no, está bien, no hay problema. Comentar cualquier inquietud que tengan también o si de qué quieren el próximo video. Me encanta que me hagan sugerencias para seguir creando el contenido que ustedes quieren y merecen. Viajeros, los quiero un montón. Bye, bye.